Música Amigos y seguimos con mucha más información en la web, vamos a revisar de inmediato como está la encuesta del día, la tenemos fijada en nuestra cuenta en twitter arroba ebtvmiami Cree usted que será el ingreso de ayuda humanitaria, como cree usted, corrijo, que será el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela 39% dicho que entrará sin obstáculos, 52% dicho que entrará con violencia y el 9% tendrá que suspenderlo Esta es la información que usted puede opinar, también votar a través de nuestra cuenta en twitter arroba ebtvmiami Vamos a reponer las declaraciones del presidente encargado Juan Guaidó más temprano durante esta protesta de transportistas que se lleva a cabo en la capital venezolana Vamos a escuchar Bueno, muy buenos días Buenos días a todos los transportistas y amigos que nos están acompañando aquí el día de hoy Transporte pesado, transporte público, también trabajadores del metro aquí presentes, un aplauso también para los trabajadores del metro Taxistas, gruberos, mototaxista, gipsero Aquí está el transporte público venezolano, metro de Caracas lo nombré Aquí está el sindicato del metro, fíjense, varios elementos Aquí empezamos trabajando porque el anterior gobierno del usurpador, el anterior gobierno, porque ya muy pronto empieza un gobierno de transición que le da respuestas de una vez a los transportistas, a los sindicatos Ese régimen prometió, prometió y hoy no hay transporte público Y hoy quebraron el sector que lleva y da productividad al resto del país ¿Cómo llegamos a los puestos de trabajo sin transporte? ¿Cómo transportamos el alimento, la medicina, sin transporte público? ¿Cómo arruinaron las vías de comunicación? Ese anterior gobierno, que hoy claramente está de salida Que incluso desesperado, ahora si hablan de elecciones, desesperados Cuando saben que ni de reina de Carrabaj ganarían Pero ojo, eso es para tratar de confundir De confundir la opinión pública, la opinión pública internacional Queda muy claro nuestro mandato Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres No debe haber duda No debe haber duda Y el día de ayer el Parlamento Nacional Dio claramente las señales de cómo lograr esa elección libre En los tiempos, el comité técnico, el comité de postulaciones Así que no se preocupen Que Venezuela va muy pronto a tener una elección realmente libre No por capricho de uno Sino porque es la necesidad y el requerimiento de todo un país Para preservar la democracia para siempre Porque en democracia Es que los transportistas van a poder poner y comprar Cauchos donde quieran, cuando quieran Comuniceros y usuarios van a poder disfrutar De un transporte digno De un transporte bien trabajado Porque además van a poder llegar a tiempo a sus trabajos Van a poder prestar un servicio muy claramente Hoy hay un compromiso De este gobierno De trabajar por rescatar, por supuesto No solamente las libertades sindicales Que nos permiten reunirnos hoy aquí Que han resistido Ustedes y felicito y un aplauso a este sector Que ha resistido A pesar de los embates Porque aquí no estamos reunidos hoy Aquí no estamos reunidos solamente hoy Por la necesidad de cauchos que existe De batería De lubricantes De acceso a créditos De repuestos No solamente por eso Que en un gobierno nuevo propuesto Habrá acceso Aquí estamos reunidos Hermanos y hermanas Transportistas Para hablar de su rol En la reconstrucción de Venezuela Para hablar de su compromiso Como lo tienen hoy ahí con esa unidad Y estas unidades En la ayuda humanitaria Aquí no se trata solamente De lo que necesita un sector Que estamos muy conscientes de eso Y nos comprometemos además En ese trabajo Aquí estamos hablando de su rol Compañeros Hermanos En reconstruir este país El país que le van a dar a sus hijos A nuestra gente Al futuro de este país A la libertad y a la democracia De nuestra Venezuela Porque cuando nos reunimos Ustedes claramente dijeron Los usuarios y su preocupación Son sus usuarios La gente Por supuesto su familia también Y va el pan a la casa Como todos queremos hacer Pero es que en este momento Que vive desde Venezuela Esa conciencia De nuestros transportistas Que ponen a disposición Las pocas unidades Que todavía quedan en pie Para ir a buscar ayuda humanitaria Merece todo nuestro respaldo Todo nuestro aplauso Y reconocimiento El entendimiento De lo que está pasando En nuestro país Dios bendiga entonces Porque sabemos también Que van a recibir persecución Sabemos que después de años Montaron un Tarantín A unos metros de aquí Como si fuera de tener La protesta O como si fuera de tener La ayuda humanitaria Y como dijimos El 23 de febrero La ayuda humanitaria Entra sí o sí A Venezuela Como sabemos Que vamos a tener Un transporte de calidad Sí o sí En ese gobierno De transición En esa y con esas elecciones libres Cuenten con nosotros Hermanos y hermanas Porque el compromiso De ustedes Es nuestro compromiso El compromiso De ustedes Se hará Palabra y obra Muy pronto Para todos los rincones De Venezuela Y que lo vea el mundo Cuando hablan De que esto es un gobierno Supuesto El anterior gobierno Supuesto de izquierda Cuando no permiten Las libertades sindicales Cuando Erick Zuleta De este gremio Permanece En el exilio Cuando Rubén González Sindicalista De las empresas Brásicas Está preso En este momento Nosotros lo sabemos Hermanos Aquí tenemos un problema De izquierda y derecha Que lo vea el mundo Aquí están los sindicatos En la calle Exigiendo sus reivindicaciones Por las cuales Estamos trabajando Las cuales recibimos Hoy Nos comprometemos En este gobierno De transición Cuenten con eso Cuenten con la fuerza De la gente Que está consciente Y los acompaña también No están solo En esta ruta Hoy se comprometen Con un nuevo gobierno Se comprometen también Con sus usuarios Y con su gente Y nosotros En definitiva Con ustedes Así que este 23 de febrero Y atención con esto Mucha atención Este 23 de febrero Habrán por supuesto Las brigadas voluntarias Y las brigadas Humanitarias De que hay muchas Bien Eran declaraciones Del presidente encargado De Venezuela Juan Guaidó Se pronunciaba Ante los transportistas Quienes protestan A esta hora En la avenida Francisco De Miranda En Altamira Específicamente En la capital venezolana Donde ellos Se comprometen Junto al presidente Juan Guaidó A trasladar La ayuda humanitaria Precisamente Este mensaje Que envía El presidente Encargado de Venezuela Juan Guaidó También lo ha hecho El asesor de seguridad John Bolton El asesor de seguridad De los Estados Unidos Quien le ha enviado Un mensaje A militares venezolanos Que tienen el deber De proteger A los civiles El asesor de seguridad Nacional de Estados Unidos Indicó que las fuerzas militares Deben permitir El ingreso De la ayuda humanitaria Sin violencia Ni persecución Esto lo pueden encontrar En el nacional John Bolton Asesor de seguridad nacional Para Estados Unidos Señaló este martes Que los militares venezolanos Deben defender A los ciudadanos Del país Y permitir El ingreso De la ayuda humanitaria El ejército venezolano Debe mantener Su deber De proteger A la población civil En las fronteras De Colombia Y Brasil Y permitirles Traer pacíficamente Ayuda humanitaria Sin violencia O temor A la persecución También aseveró Que cualquier acción De los cuerpos De seguridad Venezolanos Que comprometan A interrumpir En las fronteras Del país No serán olvidadas Pero confían En que los integrantes De estas fuerzas Tomarán Las decisiones Correctas Además El asesor Agregó Que Nicolás Maduro Debe ejecutar Más acciones Relevantes Como saber En dónde Podrá retirarse En vez de expulsar A los diplomáticos Europeos De la nación Esta fue la advertencia Del asesor de seguridad De Estados Unidos John Bolton Nosotros vamos De inmediato A una pausa Y luego seguimos Con más De en la web